La eliminación del fuero es un logro ciudadano, aseguró la diputada Mayuli Martínez Simón. Las reformas para cerrarle el paso a la opacidad y a la corrupción continuarán, afirmó el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcil. El diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio propone fomentar la lectura en los reclusorios de la entidad. Inician foros de consulta para analizar ley sobre personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El proyecto de ley de movilidad y transporte se encuentra listo, dio a conocer el diputado Fernando Zelaya Espinosa.